Acordémonos que el dólar es un papel moneda y el papel moneda va a pasar a la historia desde hace poco tiempo. Entonces ellos con eso están aceptando. Bueno, Rusia, Ucrania antes de la guerra legalizaron el boicón. Por eso quiere decir que el presidente aquí no andaba equivocado, el gobierno no está equivocado. Simplemente lo que hemos hecho es evolucionar, adelantarnos a lo que va a pasar. Lógico, como somos un país pobre la gente empieza a decir, yo no tengo dinero para especular en ese aspecto. Es que nos le está pidiendo eso. Esto es una cultura que vamos a ir poco a poco así como las redes sociales, ¿verdad? Que empezamos poquito a poco y yo no podía manejar datos y ya manejó bien este bolado. Entonces así es lo que está pasando. Ahora, están criticando mucho el asunto del chivo. ¿Cómo se llama el hospital? El hospital. Mire, eso significa evolucionar, hombre. Evolucionar. ¿Qué son cuatro millones para demostrarle al mundo de que somos personas evolucionadas? Que respetamos la vida, sea donde sea. Lo que pasa es que aquí somos como salvajes, hombre. Ya como que fuéramos mexicanos queretanos, ¿verdad? Que vieron la tragedia en Querétaro. No, hombre. Eso, por cuatro millones de dólares tenemos un hospital que nos va a evolucionar, que nos va a cambiar la mente, que nos va a ubicar. Vieron cómo la gente está admirada en Guatemala. En otro lado me dicen, mira, Roberto, fíjate que nosotros aquí pasa esto y esto y esto y esto. ¿Me entiendes? Cuando uno tiene la comunicación con otros países de gente que se considera de otro nivel, claro, si le preguntamos a cualquiera, ah, no, que los chuchos, que no sé qué. No, señores. Se trata de evolucionar. Se trata de que comprender la vida, la flora, fauna y los seres humanos merecemos respeto. Pero ¿cómo vamos a respetar si no respetamos ni a la mascota? En parte. En parte. Pero ellos hay más de 30 millones en los Estados Unidos que vienen manejando el Bitcoin desde hace años. ¿Me entiendes? Lo que sucede es que el gobierno del Salvador los agarró de sorpresa y tomaron la iniciativa de ser los primeros en legalizarlos. Eso fue lo que no les gustó. Porque ellos tenían su plaga a mediano plazo de legalizarlos. ¿Me explico? Ellos saben de que el papel moneda va a pasar de moda. Si miren la devoración que tienen, pues. Un dólar aquí no vale nada, hombre. Antes valía más un colón de lo que vale un dólar ahora. Y si no, vayan a los supermercados, pues. ¿Qué es lo que compra usted con 100 colones? Llenaba la carretilla. A él con 100 dólares, a la mitad. ¿Esto qué significa eso? Es que el papel moneda no tiene respaldo, hombre. Si no hay respaldo. Ya no hay respaldo del oro. El dólar, únicamente el dólar se maneja a base de confianza. ¿Por qué? Porque está la federal o los Estados Unidos, están los Estados Unidos detrás de... Y que nos garantizan de que el dólar se va a manejar. Pues no nos pueden garantizar que la inflación va. No nos pueden garantizar la devaluación del dólar a nivel local o a nivel internacional. No, no nos lo puede garantizar nadie. ¿Me explico? El dólar siempre ha existido durante mucho tiempo. Y el euro también. Pero hay que ir tomando medidas paliativas que nos lleven a evolucionar técnicamente. Porque nos quejamos. Antes decían, nos vienen a dar chorritos, nos vienen a dar puentecitos. No nos dan tecnología. Siempre nos hemos quejado de eso, ¿no? Entonces viene este gobierno y dice, no. Para salir y triunfar en el desarrollo y salir adelante, evolucionamos. Hagamos cosas atrevidas. Y una cosa atrevida fue eso. Y yo le garantizo que dentro de cinco años toda la gente de Salvador vamos a estar diciendo que el gobierno tuvo razón. La configuración hoy financiera a nivel mundial es compleja, ¿verdad? Creo que el conflicto Ucrania-Rusia está interviniendo en las decisiones económicas que están tomando muchos países. Debemos de recordar que el petróleo, el gas natural, es el oro que tiene actualmente el mundo. Y a partir de ahí se están generando nuevos mecanismos, ¿verdad? Para salir de esta crisis. Yo creo que habría que esperar qué es lo que viene para el mundo, para Estados Unidos. Ya vemos la reacción que está teniendo ahora Estados Unidos en flexibilizar, digamos, algunas sanciones que ha tenido con Venezuela. Que a mí me parecen en lo personal inhumanas porque ha confinado a Venezuela a un subdesarrollo. Entonces esperamos que esta crisis haya obligado a Estados Unidos realmente a replantearse las relaciones económicas con estos países que tienen derecho a generar sus riquezas, que tienen derecho a generar también sus políticas para el desarrollo de su población.